Gracias por la bienvenida, gracias por el recibimiento que he tenido hasta el día de hoy. Creo que soy un jugador que me gusta ir al frente, siempre apuntando al arco rival y habilitando a mis compañeros para así celebrar gol. Sí, me he venido desempeñando como lo hice, win por derecha, volante por derecha, también perfil cambiado y quedando con pierna hábil para patear el arco. Sí, creo que estando en el Once Caldas tuve la oportunidad de enfrentarlo varias veces por Copa y por Liga. Futbolísticamente ayer los pude ver, tiene un gran equipo, grandes jugadores, como el caso del niño de Daniel Hernández que estuvo conmigo en Once Caldas, lo que es Chara que jugó en el fútbol venezolano, lo he enfrentado varias veces. Y en conjunto creo que tiene un gran equipo para pelear este semestre y estar ahí entre los ocho primeros lugares. Llego accedido por mi club, Carabobo, hasta el mes de diciembre. Más que revanche, es un nuevo reto para mí, para lo personal, porque creo que vengo con nuevas metas y con ganas de seguir acá en el fútbol colombiano. ¡Gracias!